¡Suscríbete al canal! ¡No te preocupes! Y mira la facha que me traigo el día de hoy, eh Parece que me la hizo mi primito Tenía una playera blanca y se me cayó pintura, perdón ¡Fuera de bromas, amigos! Estoy felicísimo, como siempre, con cualquier grupo Porque gracias a Dios se viene por fin reacción a un nuevo grupo femenino Me pidieron desde hace tiempo, de verdad Tantos comentarios como estos Me tienen con un miedo y con tantos traumas en la cabeza Pero para eso está Bloxy, para complacerte a ti, a Dios y al mundo Que en este video vamos a estar reaccionando a las tres canciones que ya viste aquí arriba Me refiero en el título, eh Vamos a empezar fuerte con la que se titula ¿Creíste que te ibas a ir sin que yo te recordara lo de siempre? No, no, no Recuerda, a cambio de estos... ¿Cuántos minutos dice aquí abajo? ¿Le pueden checar, porfa? Te pido, número uno, que te suscribas activando esa campanita de notificaciones Que me ayuda bastante Eso me hace crecer y me hace inspirarme a seguir haciendo esto Te pido que me regales un gran like para que a ti y a los demás les aparezca este video Ya que con los likes el video se posiciona Coméntame algo super cool que eso también me ayuda bastante Por favor, no vayas a poner algo super cool porque te bané ¿No es cierto? Y veme a seguir a mi Instagram que está aquí el link en la descripción Que ahí subo cosas de mi audición, etcétera Pero mira, mira, hoy venimos mastodontes, eh Me preparé mentalmente y físicamente porque voy a bailar mucho Ahora sí, dicho lo siguiente, vámonos a este plano Que ya saben que aquí abrimos y reaccionamos a este grupo Primer cancioncita de G-Idol Se titula Oh My God Oh My God salió hace un añito Y dice que tiene 157 millones de vistas 157 millones de vistas para mi cariño es mucho, eh Dura 3 minutos 21 así que vamos a darle caña No puedes caminar, cariño Esto ya se me figuró al juego del calamar, digo Me está gustando este tema, eh Vamos allá Oh, slime Bueno, en este caso sangre, eh Súbele eso Un pinito Empezó muy ochentero de verdad Me gusta esa batería coqueta, sigamos ¿Qué es ella? Oye De repente están hablando así y de repente empiezan Así ¿Cómo pasa eso tan rápido? Me encanta, ya va a explotar tan rápido La edición es muy buena Ella es linda Antes de que esto explote Los amo Ella va a explotar esto Repárate, Loxi No, 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 no Es como Straight Kids esto Como la de Red Light Es muy rockera, amigo No puedo Eso, ¿cómo voy a bailar? El rock se respeta Sube ¡Oh, Dios mío! Te quiero al fin ahí Es que es como pop Luego se cambia a rock Y luego vuelve a pop, rock Estoy llamando al 911 Dios mío Ese falseteo me encanta Cien de cien ¿Ya vamos a respirar o qué? Supongo que es la rapera principal del grupo, ¿no? Me encantó la manera en la que la pusieron en el set con esos alambres Muy chido La mía, un alambre Amo el rock, amigo Lo amo Lo adoro de verdad Y más si viene de ellas En serio, me está encantando esto Mis expectativas estaban aquí Y esta canción está aquí Ay, las telas nunca podían faltar en el set El vestido, amigos El tamaño de todo el set, Dios santo ¿Qué? 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 Creí que se iban a besar, ¿eh? I'll be my back What the fuck? Oh my god Oh my god Es como una campana Tira la toalla, querida No puedo Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Está acabadísima Está acabadísima ¿Quién te mordió? ¿Qué? ¿Qué? ¿Están muertas? ¿Se van a morir? No, no se me mueran, por favor Yo quiero seguir escuchando esto Hay que decirlo Oh my god 10 de 10 No tengo otra descripción Más que 10 de 10 ¿En serio? Me quiero decir que la segunda canción Se titula Lion L-I-E-L-I-O-N Como lo ves en pantalla Salió hace un año Y tiene 95 millones Ok, hay que recalcar Que este grupo es muy famoso Apoyemos el talento, ¿eh? Vamos con Lion Madaf Ok, empezamos con las letras de Lion Grandecitas, ¿eh? Soy muy safari, ¿eh? What? What the fuck ¿Cómo te llamas? ¿Por qué afinas tan bien? Es como si estuvieran rezándole a alguien, ¿sabes? Una pum, pum, pum Uy, uy, uy Efectos especiales Maquillaje Edición 10 de 10 Me encantó eso Sonó un rugido Quedó perfecto eso Cuántas son en este video Perdónen Cuántas son en este grupo No las he podido contar, de verdad Oh, Bingo Ok Ok I'm a queen like a lion Eh What the fuck You are the queen? Ok, let's do it Ok 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 Oh Como si fueran las reinas, sabes Están como si fuera un trono En un cojíncito, acostadas, un cafecito Es sorprendente, de verdad No llego a la nota, por eso lo hice así Muy bueno Sechanted, lo tienen rela LAURA Lo wasary Shilaban de grado Yo no tenía nada Claro, sinceramente Dinos R researchers , ¿contestas a daughter? ¿Kindes y yo? Lo que necesitaba Hágban de ser una gracia Las uñas que se ponen aquí No sé de eso, así que no me digan Se llama así Esos accesorios se les ven muy bien, muy frescos Quedan muy bien con la temática, me encanta ¿Qué te haces, uño, querido? ¿Qué te haces, uño, querido? ¿Qué te haces, uño, querido? I'm a queen like a lion Salieron leones bebés ahí, tan locos La temática fue muy bien representada en este video Por eso se llama Lion la canción Por eso tenían accesorios Esos que parecen garras, sonaban rugidos ¡Claro que sí! 10 de 10 esta canción Y estoy ya extasiadísimo para acabar Súper bien con la última que se titula La última para cerrar con broche de oro Que la verdad es que se viene Perdón, ya me aloqué Estoy drogadísimo con la música Arriba el K-pop Y arriba Bloxy Y arriba el mundo Mira, mira, esta canción se llama Han Entre paréntesis dice Alone Como pueden ver en pantalla Y tiene 119 millones Esta es la más viejita, yo creo Tengo muchísimas ganas de verla Vamos a analizarla juntos Bueno, es de Eternals Te la paso Es como un Ant-Man Ant-Girl No me sale, pero suena muy bien Son como miniaturas, eh No lo toques tan picante, querida Está en el desierto, ¿sabes? En todos los videos he visto que ella se lame la mano ¿Cómo se llama? ¿Alguien que me explique? ¿Qué? ¿Qué? Está muy bien eso Es que cuando menos te lo esperas, explota Es que cuando menos te lo esperas, explota Han Miren el cabello Me desorienté cañoncísimo Yo según creí que seguía el coro Así todavía más larguito, pero no Me gusta su sombrero, facha Yo también traigo facha nueva, eh Mira ¿Qué? 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 Y venimos Mira como el ritmo Mira como yo Yo no saco lo mismo Siempre lo merezco Pero pertenezco Al grupo de K-pop No soy como el resto Pero mira Ando con G-I-I-R-L Uh, que loco Creo que se estaba fumando un verde Dije Saca el porro Hablando de G-I-I-R-L ¿Cuál es la empresa que las patrocina? Porque no veo la empresa por aquí, eh ¿Saben qué difícil es el aspecto? ¿Saben qué difícil es el aspecto? ¿Qué bonita se ve en esa escena, eh? ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Se ve muy bonita ¿Cómo se va a acabar esto así de pronto? No puedes decir eso What the fuck ¿Qué buena manera de acabar? Porque eso me relajó No tienes idea Gracias a este grupo Como de verdad Sudé bastante Voy a tener que volverme a bañar Pero me quiero decir que A mí no me aburre hacer reacciones Y veo que a ustedes no les aburre verlas Entonces amigos Si te gustó bastante este video Y mi esfuerzo por hacerlo Regálame un gran like Y nos vemos si Dios quiere En otro video Adiós Wow, wow, wow